Se reían en una dictadura. Los gastos son unos asesinos, traficantes de droga. ¡Abao, Fidel! Es la violenta agresión de un policía contra el opositor cubano Yacer Rivero Boni, en La Habana Vieja, después de que éste se enfrentara al acoso policial por su activismo contra el régimen cubano en la isla. Él fue golpeado en la cara y mordido en la oreja por este policía. ¡Abao, isla, isla! ¡Abao, los gastos! ¡Abao, asesinos! La agresión fue este sábado 2 de febrero, en la esquina de San Juan de Dios, en La Habana Vieja. Rivero Boni trabajaba de promotor de ventas, cuando la policía con chapilla 37274 le pidió su identificación como parte de toda una secuencia de hostigamiento contra él para llevarlo a prisión por su oposición contra el referendo constitucional en Cuba. ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Aquí, hermano! ¡Abao, la dictadura! ¡Abao, Castro! ¡Abao, asesinos! ¡El libro! Ahora, Yacer Rivero Boni está preso en el centro de detenciones conocido como el Vivac, en Calabazar, La Habana. Lo acusan de atentado contra el policía que lo agredió y contra la figura del fallecido dictador Fiel Castro. ¡Huey! 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 ¡ el partido entre el equipo de las grandes ligas Tampa Bay y el de Cuba, poco después de que Obama terminara su visita a la isla. En junio del pasado año el régimen llevó a un juicio oral a este opositor cubano. El juicio quedó concluso para sentencia esa vez. Lo acusaron de desacato por una protesta que había protagonizado en la calle Obispo un año atrás. Bueno, Yacer Rivero Boni ya cumplió prisión política por su activismo contra el régimen. Él perdió la visión de su ojo izquierdo por una golpiza que recibió en la cárcel el directorio demográfico.